ya en el termomice estoy haciendo una sopa una sopa de vegetales con quinoa aquí estoy haciendo hice una bebida y aquí ya tengo todo listo porque trabajamos muy rápido lo demás para meternos en el horno y de riqueza entonces todo lo hago a la misma vez así que no tengo muchas complicaciones para cocinar porque tenemos equipo realmente que nos ayuden mucho el termomice y el horno que es inteligente no tengo mis de todavía como podrán ver eso sí para que tengo cuatro termomice pero no siempre normalmente tengo dos entonces ya metí todo esto y sale en 10 minutos verán 10 minutos máximo 10 minutos 8 minutos para que usted sepa lo fácil que es poderle hacer cositas